suscríbete y activa la campana, no lo olvides y que pasa bandas, estamos aquí en Rviento Reboon y bueno, estamos en el Carmageddon aunque el escenario ya lo habéis conocido en otros vídeos bueno, como me faltan 3 carreras y un 11000 puntos para pasar al siguiente nivel y en el siguiente nivel no sé si hay o no hay un nuevo escenario pues bueno, vamos a hacer una carrera de matar peatones ganará el primer que maten los 10 peatones seleccionados al azar por el ordenador para sufrir una devastación una devastadora muerte así que bueno, ya hace 2 o 3 semanas que no juego fijaos mi coche es rosa, le cambié el color a ver, a ver qué tal se me da hay que pasar el tren vamos a coger esto y lo tenemos aquí bien, bien, vamos a coger esto y lo tenemos aquí vamos a coger esto y lo tenemos aquí bueno, ahí se ha caído otro conmigo no pasa nada esto era el ojo de spinner no me acuerdo ni como se cambiaron las cosas, ¿vale? o sea, fijaos lo he hecho un par de semanas pero lo mismo son las minas tiene susto, son más ¿dónde estás peatón loco? no, me lo he quitado de los morros ¿qué? ¿qué? ¿cómo es? a ver si era con la la jota pitaba ¿en serio? no me acuerdo, tío LOL vale, he comprado turbo porque soy así de bobo se me ha quedado el coche un poco compacto bueno, los peatones a bailar vamos a... no, la joder, las minas iba a pasar por todas las minas ¿dónde está el peatón? este loco, ahí está en el otro lado del mapa era el enter creo el que me lanzaba aquí aaaah shit, nigga ¿dónde está este bastard? no está allí va me la juego, voy a pasar por el puente ah no, voy a hacer por la rampa por la rampa venga, agárrate un poquito al suelo pues no, ehm es una vaca hola vaca no me fastidies venga, hambre muérete LOL 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 que se va a quedar ahí la vaca oye, menos mal a ver, como estaba la gravedad de no se quien de su madre uuuh el tren hola a ver pfff la gravedad de su madre aquí AMOOOOO pegate al suelo LOL 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 bueno, esto de la gravedad lunar es una... bueno, las minas venga, a ver si conseguimos venga, que lo tengo a huevo ay, ay dios, como baila a tu apatilla adiós son bailarines pastillosos toma ahí esos son minas no es más minas pero mira, fijaos, fijaos el de la silla el de la silla uuuh locura 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 bueno, vamos a... no había estado terrestre, no había dado cuenta de que había estado terrestre bueno, ¿cómo vamos en la carrera? vamos un poco como en la SID, nadie mata a nadie no, mierda es que el Jotas ahora sí es en los mandos del Cougar que o los pedales le da por ponerse un poco y claro, me cambian la vista, güey bueno, ya que eso podías haberte quedado arriba sabes, que ahora nos toca subir eh, tío, bobo pero bueno, encima el peatón está, ¿dónde está aquí? aquí viene a la izquierda una sí, LOL guantazo que me ha dado vale, vamos a aguantar, no, yo nada así de cocina no aguanto mucho vale, vale, vale eh, ¿dónde está? vale, ya me ha quitado el peatón venga, vamos para el otro lado, eh esta sí por el puente venga, me la juego por el puente, eh ahora que venga el tren delante y me voy a reír un rato oh, 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 oh vamos, 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 que me lo quitan ah eh, trap, uy ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? voy a encabezar, voy a encabezar ¿dónde está el malo? quita tiene que ser mío ¿dónde está este bastardo? ay, ay, ay ay, ay, ay ay, toma, le psss como se me esó vamos a coger esto, ya que estamos aquí hola el mío y tú también bueno, ni me he dado cuenta que está el coche ahí vale, ya me ha venido a la cabeza cómo se cambian las cosas venga, tú puedes este, ¿quién está? está arriba, ¿no? UDI ¿dónde está? este lado, al otro lado está al otro lado, así que tendré que saltar por aquí ten, 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 ten ten, 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 ten tion, lol he usado un pervicturk para frenarme, ¿sabes? porque me veía que me iba a la mierda ahí como trompeo las minas, cuidado con las minas, eh ¿dónde está? pues, habrá que bajar, ¿no? si está aquí pues, ¿cómo bajamos? así un poco alto, ¿no? ahora tendré que subir por aquí no sé dónde estoy muy bien, pero bueno sigue aquí al rastro de destrucción este ¿dónde está aquí para subir? muy bien vamos a arreglar un poco el coche pero no te choques, ya que lo arreglas, no te choques pero no te choques, ya que lo arreglas aquí, pues, estará las... ¿dónde está eso, tío? la subida esta que está por aquí, por la izquierda, ¿no? ah, claro que esta no es confundida, pero sí está aquí a la izquierda a ver a ver un poquito con el coche nos lo va a quitar ese a menos tengo cuatro pet hola señores perros locos un oso gordo aquí ¿dónde está el pet? este a ver ¿y cómo voy yo? ¡pena! pues nada, es un salto, ¿no? ¿o qué? ¿eso sería la pena cogerlo? o me hará... ¡wow! lo corto, no quiero, es serio, esa mierda, tío eso me dedico a derrapar más que nada LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL la policía, güey, me pillaron que no estaban haciendo delitos menos mal que tenía eso LOL venga, venga, venga lo cogió yo LOL venga, 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 que lo cojo ¿dónde estás? ¡váme ahí! eh... este hay que saltar eso, ¿no? No, pero este no lo quiero matarle ¿Cuál es el coche que hay que robar? Tengo que ir centrándome ya en robar al tío ¡No! ¡No! ¡Me ha reventado! Verás como todavía me revienta ahí A ver si que se queda ahí Voy a poner toaster Este no es, ¿no? El de destruir No, este es un noob Sí, chaval ¡Hola! ¡Que subo! ¡Que subo! ¡Que subo! ¡Que he subido! ¡Lol! Vale ¡No! Vamos a poner el peatón Son 10 peatones Llevo 7 ¡No! ¡Me lo quiere quitar! ¡Lol! 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 ¡Que muero! Este coche de policía está en la mierda ¡Te lo quita! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¿Dónde está el peatón? Y el coche para robar me gustaría saber dónde está para al menos a ver si me lo puedo llevar ¡No! No sabía que tenía su solución a nada Ese era bueno para robarle Yo quería romper esto ¡Uy! ¿Ese es el de robar? No, este no es porque tenía una rueda Una cosa adelante ¡Hola, policía! ¡Oh, policía! Hay un poco de drifting ¡Lalalalalala! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué mal he calculado yo! ¿Sabes? 7, 8, 9 Pero bueno Cosas de la educación secundaria obligatoria No sabemos ni sumar ¿Qué hacemos? Bueno Continuamos Al final no los he robado Estaban en las... No, pero ¿Cuál era entonces? ¿No está? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé siorry Oh, no sé si flipped Vamos a ver que la siguiente, la millhouse, creo que sí que hay, puede ser, aunque no veo muy bien la foto, este no, no parece que sea nuevo pero sí, parece que hay dos o tres escenarios nuevos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un dedito arriba, like, suscribiros, ser felices, chao, chao no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los gracias o directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias!